¡Despierta en tu puerta! ¡Fueblos, despierta! ¡La violencia está en tu puerta! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Es bueno el presidente! ¡La lucha está en tu puerta! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha está en tu puerta! ¡No agarres tantas para que no se les caigan! ¡No agarres tantas para que no se les caigan!